Es tan difícil acostumbrarme que no estés aquí conmigo Mirar al cielo y preguntar ¿Por qué te has ido? Si era tan grande el amor entre tú y yo Cuando te fuiste me dejaste y mi mundo es de tristeza Pero aquí sigo alimentando el deseo que vuelvas Y nuevamente volver a estar junto a ti Te necesito, sin tu amor no soy feliz Yo te lo pido, yo te quiero junto a mí Te lo suplico, por favor, ven a mí Cuando te fuiste me dejaste y mi mundo es de tristeza Pero aquí sigo alimentando el deseo que vuelvas Y nuevamente yo estar junto a ti Te necesito, como el aire que respiro No te lo grito, porque yo sin ti no vivo No estás conmigo, si mi corazón aún late Es por ti Te necesito, sin tu amor no soy feliz Yo te lo pido, yo te quiero junto a mí Te lo suplico, por favor, ven 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 a mí